¡Suscríbete al canal! En unos minutos tendré aquí conmigo a un joven de nuestra iglesia, hoy líder de uno de nuestros ministerios, realmente un testimonio maravilloso. Creo que entre las muchas cosas que nos puede enseñar lo que vas a escuchar en un momento es la fe de una madre, cómo puede cambiar la vida de toda una familia. Este joven, su mamá Sonia, a quien amamos y queremos tanto en nuestra iglesia, le creyó a Dios por la salvación de su hijo. Insistió, podemos decir que lo obligó de vez en cuando a venir a la casa del Señor, pero un día su vida cambió para siempre. Y queremos que inspire esto a tu fe, porque puede ser que tú eres una madre en el día de hoy creyendo por la salvación de tu hijo, y todavía no has visto nada, pero todavía estás a tiempo de seguir creyendo porque Dios va a hacer el milagro. En estos días estamos dedicando un tiempo de oración en nuestra iglesia. Mi esposa lleva más de un mes orando de madrugada con una gran cantidad de personas a través del Instagram, a través del Facebook, orando por tus familiares y por tus seres queridos, intercediendo por todos aquellos que nos han enviado los nombres de cada una de esas personas. Y quiero aprovechar antes de ir a la entrevista, que quiero que oigas esta primera porción en el día de hoy, quiero invitarte a que vayas a mi página en el internet, otonielfond.com. Si vas allí, otonielfond.com, vas a ver el lugar donde está enviar los nombres, vas a darte cuenta muy rápidamente, donde puedes enviar los nombres de tus familiares y de tus seres queridos, y allí escríbenos, es completamente gratis, y lo que queremos hacer es tener ese contacto contigo, y que tú sepas que hay un grupo de hermanos, de creyentes, creyéndole a Dios, porque en el nombre poderoso de Jesús, tu familia será salva. Ve allí, todavía estás a tiempo, nos quedan todavía un par de días en este tiempo de oración y de intercesión, y créeme cuando te digo que uniremos nuestra fe, y estoy seguro que pronto verás la salvación de todos los tuyos. Así que ve allí ahora, por favor comunícate con nosotros. Durante todo el programa puedes ir a esas páginas en el internet, puedes ir a nuestras redes sociales, puedes visitarnos en otonielfond.com, puedes llamar y marcar el número que aparece en tu pantalla, si es que me estás viendo en un canal de televisión, hazlo allí ahora. Queremos entrar en contacto contigo y ser parte de lo que Dios está haciendo en tu vida. Ahora disfruta de esta pequeña porción de todo un testimonio de la vida de un joven de nuestra iglesia, que la fe de su madre cambió su vida para siempre, y hoy está aquí para contártelo. Bueno, como lo prometimos, tenemos a un miembro de nuestra iglesia, líder de nuestra iglesia, como habíamos querido preparar unos especiales para estos días y poder compartir con todos ustedes, parte de los testimonios, de las cosas bonitas que Dios hace para inspirar tu fe a que le creas a Dios también. Hoy me encuentro aquí con Félix, como dije, miembro de nuestra iglesia ya hace un tiempo, líder, y es una gran bendición. Félix, ¿cómo te encuentras? Estamos sumamente contentos y agradecidos de la oportunidad de yo poder estar aquí con usted para hablar un poquito de mi testimonio. Félix, de verdad, que gracias. Sé que estás acostumbrado a esto, estás ahí, Félix, está medio nervioso. Muy acostumbrado. Félix, medio tímido, aunque es líder de nuestra iglesia, emprendedor, ha tenido, conozco un poquito de su historia y realmente usted lo ve ahí sencillo, humilde, pero al mismo tiempo una persona emprendedora, pero no sé, aquí está medio nervioso hoy aquí, pero nada, lo vamos a resolver en un momento, usted va a ver cómo todo va a fluir. Una vez más, gracias por estar aquí con nosotros. Félix, ¿cuándo fue tu primer encuentro con el Señor? ¿Cuándo fue ese momento donde tú le entregaste tu vida al Señor? Ok, mi primer encuentro a conciencia, ¿verdad? Digo a conciencia porque en ocasiones yo siempre he ido a la iglesia. Mami siempre nos llevó a la iglesia desde muy pequeño. Y prácticamente cuando yo llegué aquí, a Fuente de Agua Viva, hace aproximadamente, como dije, 10 años, como al primer año fue que yo vine a hacer el clic directamente con la iglesia y a aceptar a Jesucristo como mi salvador. Muy interesante lo que dices porque me parece que es una aclaración bonita, que la gente entienda. Hay gente que va a la iglesia, pero no han hecho, como tú dijiste, ese clic, la manera que tú le explicaste, ese clic consciente. Entonces, al mismo tiempo, hay padres que nos están viendo que quizás han llevado a sus hijos, entre comillas, a obligación o los hijos, por complacerlos, van y le acompañan y a veces piensan que nada va a ocurrir, pero realmente ese proceso, de alguna manera u otra, sembró esa semilla en tu corazón. Claro, así mismo. Yo creo que una de las cosas más importantes es que siempre me va a escuchar hablando de mi madre, porque mi madre lo es todo. Aquí nadie conoce a Sonia y yo no conozco a Sonia. Sonia, no. Sonia, con respeto, digo, Sonia es un personaje, el que la conoce sabe que Sonia es interactiva y hace de todo. Es una bendición. Sonia, para que la gente sepa, en nuestras casas, aunque yo no publico muchas fotos de mi casa, pero Sonia es la que nos decora los árboles de Navidad. Y bueno, Sonia, ya usted sabe. Sonia, cuando usted está y está Sonia, usted sabe que está Sonia ahí. Sí, así mismo es, así siempre hace la diferencia. Pero sí, esa semillita que se sembró desde pequeño en la iglesia, de por sí, pues fue la que obviamente cuando yo llego entonces a Fuente de Agua Viva, comienza a germinar de una manera diferente. Yo creo que una de las cosas más importantes que los padres debemos hacer es que aunque los niños no tengan el interés de la iglesia o no quieren ir a la iglesia porque se tarda mucho o hay mucho ruido, es simplemente llevarlo sí o sí, porque a la larga se lo van a agradecer. Hoy yo le agradezco a mi madre, que desde pequeño siempre me llevó a la iglesia. Te agradezco que digas eso y me parece que es de las cosas que más queríamos enfatizar quizás contigo, conociendo a tu mamá, conociendo un poquito de tu testimonio, porque como bien has dicho, hay quizás padres que nos están viendo en el día de hoy, piensan que es inútil llevar a sus hijos a la iglesia, que es un trabajo y la verdad es que es trabajo. Tú tienes niños pequeños ahora y cuánto te cuesta salir de la casa y llegar y más ahora. Te cuesta trabajo, pero realmente cuando uno siembra esa semilla en el corazón de una persona y de los niños nuestros, eventualmente realmente vemos el fruto. Aprovecho este momento, Félix, y te pregunto, realmente cuán impactante y cuán importante es esa conexión con tu mamá y si lo podemos reenfatizar, cuán importante ha sido para tu desarrollo espiritual en este tiempo. Sumamente importante por el mero hecho de que ella siempre ha estado orando por nosotros y siempre ha estado insistiendo en que asistamos a la iglesia y sus oraciones. Yo creo que una de las cosas más importantes es las oraciones, cada vez que ella se arrodillaba, siempre ella ha pedido por nosotros, porque vengamos a la iglesia y yo creo que ese ha sido el gran diferenciador de quien soy yo hoy en día, porque sus oraciones, el Señor las escuchó, yo estoy aquí y realmente grandes, grandes, pero grandes testimonios tengo por esas oraciones que el Señor las escuchó, me trajo aquí y de aquí todo lo que has realmente, pues, todo lo que hemos echado hacia adelante. Qué maravilloso. Te pregunto, dijiste eso hace un momento atrás, y más adelante vamos a darle algunos testimonios, algunas cosas que has vivido, pero hace un momento atrás dijiste que un día, después de un tiempo, hiciste un clic, algo pasó. ¿Podrías describir ese clic? ¿Qué fue lo que pasó en tu vida? O sea, si lo puedes explicar, a veces son cosas que no podemos explicar, pero en algunas simples palabras que venías medio obligado para complacer a tu mamá, por el amor que le tienes a tu mamá y por complacerla, pero después de un tiempo pasó ese clic. ¿Qué fue lo que ocurrió en tu vida y qué cambió desde ese momento que pasó eso? Bueno, ese clic fue atado a varias situaciones personales que tuve. Una vez ya fue un divorcio, realmente un divorcio que fue bien difícil para mí, pero dentro de ese clic, cuando yo venía a la iglesia, que escuchaba canciones, escuchaba usted predicar con una palabra sumamente poderosa, había algo que yo quería darle ese paso hacia el frente, pero había algo que me arrastraba hacia atrás completamente, y yo no daba ese paso. Pero llegó un momento dado de que yo tomé control de mí y le dije, papá, aquí estoy, no puedo más, no puedo más, y fue un servicio que usted dio, ahora mismo honestamente no me acuerdo cuál fue, pero pasé al frente, yo pasé al frente, y de ahí para acá toda mi vida cambió, o sea, absolutamente todo, o sea, mi manera de pensar, mi conciencia, el tener un mejor discernimiento en el momento de tomar algún tipo de decisión, toda mi vida ha cambiado a partir de ese momento. ¿Cómo tú describes tu vida antes de ese momento y ahora? ¿Cómo tú la ves? Mi vida antes era desorganizada y no tenía prioridades, posiblemente mis prioridades estaban en otras cosas, punto. Ahora tengo una nueva visión, unas prioridades que realmente me ayudan en el día a día seguir echando hacia adelante. ¿Cómo te ha ayudado esa transición? Hoy tienes un nuevo matrimonio, el Señor ha restaurado tu vida, tienes una chica, unos hijos hermosos, una en particular que va siempre a saludarme, que siempre está pendiente a saludarme. ¿Cómo tú piensas que vas a instruir a tu hija en este proceso, en este tiempo, para que tenga ella en algún momento esa misma experiencia? Prácticamente esto es algo que es hacer lo mismo que mi madre hizo conmigo. Yo la traigo a la iglesia, le enseño valores, el oído, lo que ella escucha es bien importante, música que escucha, el ambiente en mi casa. Cada vez que viene eso mismo, que venga donde usted lo abrace, lo vea usted como una figura de pastor. Yo cuando pequeño veía al pastor y yo le decía a mami, ese es papá Dios, ese es papá Dios. Pues más o menos esa misma dinámica, el respeto. Yo creo que lo más importante que nosotros estamos inculcándole a nuestros hijos es, de igual manera, la lectura. La lectura, en la noche, me acuerdo de cositas, en la noche le leemos la Biblia. O ella, hace no mucho, yo abrí el cuarto, ella tiene una Biblia de niño, y cuando yo la vi, la Biblia de niño abierta, ella la estaba leyendo y se había quedado dormida. Realmente esa es la línea que yo quiero llevar a mis hijos. Maravilloso, de verdad que quiero aprovechar por un momento, y una de las razones por las que tenemos a Félix en el día de hoy, precisamente es por esa conexión con su mamá, y cómo ver la oración de una madre contestada, ver a su hijo. Una cosa es un día que llegue donde el pastor, una mamá, a orar para que oremos por su hijo, y un día es verlos llegar a la iglesia juntos y servir en la iglesia. Es una satisfacción maravillosa, realmente es algo más que impresionante, es algo que nos deja a nosotros saber que realmente hay poder en la oración, y en la oración de una madre todavía creo que, si puedo decir así, como que está en otro nivel de categoría. Yo creo que el señor tiene como un rango especial para la oración de una mamá, de una abuelita, que están ahí en esa dirección. Mañana continuaremos con parte de la entrevista de Félix. Vamos a ver cómo su vida en otros aspectos ha cambiado, pero todo comenzó por la oración de una madre. Todo comenzó por la oración de esta mujer que le creyó a Dios que su familia sería salva. Sabrá Dios, tú has estado creyendo por la salvación de tu hijo, por la salvación de un familiar, y hoy vengo a decirte que tengas fe, que todavía hay esperanza, que su vida también puede cambiar. Déjame ser parte de lo que Dios quiere hacer contigo y con todos los tuyos. Déjame orar, déjame creerle a Dios, déjame poner todo mi equipo de trabajo a orar por la salvación de tus familiares. ¿Qué tienes que hacer? Muy sencillo. Varias cosas puedes hacer. Número uno, puedes decir a mi página en el Instagram, o a mi cuenta de Instagram, debo decir, Pastor Otoniel Fondo, envíame un mensaje directo, un direct message, y pon la palabra familia. Tan pronto pongas la palabra familia, lo que va a ocurrir es que vas a recibir algo automático que está establecido, que te va a decir que envíes los nombres. Anota o apunta ahí ese lugar, oprime ahí en tu teléfono, te va a llevar a una página, y cuando lo hagas, allí tendrás el lugar donde puedes escribirme los nombres de tus familiares, de tus seres queridos. Y le vamos a creer a Dios por ese milagro sobre tu vida. No pierdas esa oportunidad. La otra manera es que puedes ir directamente a mi página, otonielfond.com, allí encontrar el lugar, el enlace, y créeme cuando te digo que tendremos un grupo de personas orando e intercediendo contigo, creyendo que el Señor hará un milagro, y que tus familiares también recibirán la salvación que tanto todos anhelamos que reciban. Este es un tiempo de fe, de esperanza, y nuestra meta con todos estos programas es poder inspirar tu fe para que avances, para que crezcas, para que te desarrolles, y que sobre todas las cosas afirmes tu vida en que Dios hará el milagro que tanto estás esperando. En Puerto Rico nos estamos preparando para un tiempo glorioso en el Coliseo Roberto Clemente, completamente gratis la entrada, viernes santo a las dos de la tarde, domingo de resurrección a las cinco de la tarde, tendremos un tiempo glorioso y espectacular, estará con nosotros en Puerto Rico, el pastor Cash Luna, estará predicando, compartiendo la palabra, será un tiempo sobrenatural, será un tiempo de poder, será un tiempo de victoria, y queremos invitarte. Todo eso está en nuestras páginas, en el internet, no te puedes perder esa gran oportunidad, por favor, acompáñanos. Te bendigo en el día de hoy, le pido a Dios que su favor y su gracia esté sobre tu vida, y te dejo hoy con una alabanza que preparara mi hija Yanaymar, especial para esta semana. Tres canciones que ya ha lanzado, la semana pasada lanzó la primera, hoy le damos comienzo a la segunda canción, El Salvador, una canción que nos habla de esa relación con nuestro Señor Jesucristo. Así que le pido a Dios que esta alabanza bendiga tu vida, por favor, escúchala, recibe la letra, busca a mi hija en el internet, en la página de Instagram de ella, síguela, estoy seguro que te va a bendecir. Así que te dejo con esta alabanza en los labios de Yanaymar. Desde el más profundo abismo a él, clamé desde mi silencio más oscuro y cruel, desde mi sepulcro y la frialdad, lo llamé. Desde mi fragilidad y de mi debilidad, desde mi fragilidad y de mi debilidad, me llamó. Nuestra tempestad nos salvó. Su sopló. Su sopló de vida me devolvió, y desde la misma muerte me levantó. Desde la agonía de mi corazón, desde la agonía de mi corazón, donde ya mis sueños no tenían razón, escuché la dulce voz de miseria, y con él me encontré. Seguimos su fidelidad. La gloria y la santidad de un salvador que nos salvó. Y de la oscuridad El amor En nuestra tempestad Nos salvó Su soplo de vida Le devolvió Y desde la misma muerte Le levantó Su soplo de vida Le devolvió Y desde la misma muerte Le levantó Su soplo de vida Le devolvió Gloria a nuestro Salvador Vamos en camino a celebrar El evento más importante de la historia La muerte y resurrección De nuestro Señor Jesucristo Acá en nuestra iglesia en Puerto Rico Nos preparamos con fe Con expectativas Esperando cosas grandes De parte de Dios Tenemos un evento especial En el Coliseo Roberto Clemente Viernes Santo A las 2 de la tarde Y el Domingo de Resurrección A las 5 de la tarde Donde estará con nosotros El Pastor Cash Luna Desde Guatemala Pero no tan solo Tendremos esos eventos especiales Donde esperamos Que el poder de Dios Se mueva de manera sobrenatural Sino que tenemos Un tiempo de oración Y de intercesión En camino Hacia esa temporada Quiero incluir los nombres De tus familiares Y de tus seres queridos En este tiempo de oración Estamos creyendo Que cada uno de ellos Conocerá a Jesucristo Como su Señor Y como su Salvador Quiero que me envíes Los nombres Para que podamos orar Y creerle a Dios Por ese milagro Sobre sus vidas Al mismo tiempo Estamos creyendo Que vamos a sembrar Nuestra mejor semilla de fe Le llamamos La ofrenda De la preciosa semilla Y le creemos a Dios Por multiplicación Sobrenatural Oye bien Si tú quieres Recibir información Acerca de lo que es La preciosa semilla Y deseas también Enviar los nombres De tus familiares Y de tus seres queridos Para que podamos Orar por ellos Y nuestro grupo De intercesión Tome un tiempo Para declarar Sus nombres al cielo Y creer por su salvación Completamente gratis Ve a mi página De Facebook O ve a mi página De Instagram A mi cuenta de Instagram Pastor Otoniel Font Otoniel Font En Facebook Ve al Messenger En Instagram Ve al Direct Message Al DM Y pon la palabra Familia Pon la palabra Cruz Pon la palabra Nombres Cualquiera de esas palabras Y sigue el enlace Que vas a recibir Automáticamente Allí tendrás Donde poner Los nombres De tus familiares Y de tus seres queridos Donde nosotros Oraremos por ellos Y también tendrás La oportunidad De descargar Completamente gratis Un pequeño libro Que se llama La Preciosa Semilla Hazlo ahora Estoy esperando por ti Y juntos Le vamos a creer a Dios Por ese milagro De salvación Por todos los tuyos Gracias por ver el video Gracias por ver el video